Un día está lleno de buenos momentos. Disfrútalos todos. Si te pillan dormido, ya no vuelven. Así que duerme cuando toca. Duerme bien. Porque es la mejor forma para vivir despierto. Aquilea Sueño Bicapa libera ingredientes a lo largo de la noche para favorecer un sueño reparador y así ayudarte a vivir despierto.